¿Usted entiende ese malestar en primer lugar y en segundo lugar cree que esas formas del rey emérito puedan perjudicar a la imagen de la institución? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que contextualizar en diferentes ámbitos, en diferentes espectros. Por un lado, la situación en la que nos encontramos hoy en España, en España, Europa, en el mundo en general. Y luego también la situación del emérito, porque en un momento determinado sale de España, en qué condiciones, todo el trabajo, toda la información que ha salido también, las actuaciones que se han llevado también en el ámbito de la fiscalía, todo lo que ha sucedido al respecto. Yo creo que si contextualizamos una cosa y la otra en relación a la visita actual del emérito a España, al rey emérito, evidentemente creo que es muy importante, por respeto, por considerar que es muy importante también la labor que desarrolló en su momento, bueno, pues aclarar los acontecimientos que le han señalado en estos últimos tiempos. Nosotros no vamos a entrar a valorar, porque no tengo tampoco esa información de cómo ha recibido esa visita o de la manera que se está desarrollando esa visita el rey Felipe VI. En cualquier caso, a nosotros lo que nos corresponde, bueno, una vez se lleva a cabo, si tiene voluntad de volver en otras ocasiones, de regresar o no, si la intención, como todo parece indicar, es normalizar estas visitas, sí entendemos que es muy importante que en cualquier caso se dé la información para que el conjunto de nuestro país, de la población, tenga acceso de primera mano a las acciones, a las actuaciones que el emérito llevó a cabo en su momento. En cualquier caso, yo creo que está fuera de toda duda el propósito de nuestra organización y del gobierno de España, de nuestro grupo, de apoyar en esa línea de transparencia, creo que son pasos muy importantes que se están dando de cara a acercarnos también al conjunto de la población en España, decir, oye, pues, esta es nuestra forma de actuar, estos son los pasos que estamos dando en aras a la transparencia, nuestros ingresos, en fin, nuestra gestión, el papel que desempeñamos, yo creo que es muy importante que se vaya de la mano, y no solo hablo de las actuaciones en el ámbito nacional, sino también en el ámbito de las relaciones internacionales, el papel que desempeña también Felipe VI, yo creo que es muy importante poner en valor, digamos que España, el esfuerzo que está haciendo nuestro país, el liderazgo también en Europa, en el ámbito gubernamental, para el avance, la recuperación económica provocada por la pandemia, la crisis provocada por la pandemia, con una recuperación con los fondos europeos, ahora también, bueno, apostando por la unidad del proyecto europeo frente al desafío a las democracias occidentales de un autócrata como Putin, y todo esto, al final, pues, nos obliga a estar muy centrados y muy cohesionados, y en ese sentido, el papel que debe desempeñar también, en este caso, Felipe VI, es relevante. ¡Gracias!